A la verdad que en este país hay un chojo de caripelados de los que llaman disques políticos. ¿Qué pasó? Héctor, es que a mí me da un coraje con la gente que niega y niega y niega las cosas. Juran por sus hijos. Mira a Jorge de Castrofón jurando por su madre que estaba muerta, que se estiló y para allá. Señores, mire, y culpable. El montón de gente esto que ya tú sabes que te dice, no, por mi madre, no, cabello, lo otro. Oye, como juran en manos. No, no, imagínate. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, miren la portada que va a salir mañana en el periódico El Vocero. Miren eso, esto es leme claro y conciso la portada de mañana del vocero, el título. Exalcalde de Barceloneta se declara culpable. Señoras y señores, exalcalde de Barceloneta se declara culpable. Este son Luis Fontanes. Señoras y señores, este señor, oíganlo bien y mírenlo bien. El miércoles 18, digo, hoy es miércoles. Hoy es 18. Este, 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 este video, esto es del 15, del 15 de febrero. Sí, sí. Eh, días, días antes, o dos días antes de que a él lo arrestaran. Señores, se va a declarar culpable frente al juez federal, José Fusté. Pero miren lo que este señor dijo el 15 de febrero. Déjame verlo. Esto duele. Y cuando mis hijos profesionales en Estados Unidos reciban esa noticia, el sentimiento de bochorno que yo voy a sentir en mi alma y en mi corazón, que ellos me van a llamar hoy en el día, eso me produciría, me produce a mí que, me produciría lágrimas de sentimiento de ver que mis seres queridos se vean afectados en términos de la imagen de su padre. Pero estoy tranquilo porque no he cometido, no he cometido. Alcalde, te estoy hablando el humano. Y tú sabes que yo he sido altanero, agresivo, violento, en muchas ocasiones, pasada, esto, lo otro. Hoy estoy hablando con el corazón. Con sinceridad, con respeto. ¿Se le ha salido una lágrima desde que usted se enteró de todo esto, alcalde? Ahora. En este momento. En este momento, sí. Y hasta que yo no limpie mi nombre, de esta silla no me muevo. Lo que está pasando es que usted es un corrupto. O sea, están diciendo que yo soy un corrupto y la palabra típica es que yo soy un pillo, en otras palabras, claramente. Y yo nunca, nunca, nunca he hecho ninguna acción para otorgar ningún servicio o ningún aspecto contractual. Nunca he solicitado dinero. Nunca. A ningún suplidor de este municipio. ¡Casatán! Exactamente. Señoras y señores, dice... No, que casi me convenció. No, no, a mí también. Casi me convenció. A mí también, Héctor. A mí también me convenció. Pero, señores, señores, miren eso. Mírenlo ahí. ¿Qué dice ahí? Esto, léelo de nuevo. Ex-alcalde de Barceloneta se declara culpable. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, para que ustedes vean cómo está el charlatán en este país. ¡Qué horror, señor! Y el alcalde de Barceloneta, el ex-alcalde de Barceloneta, San Luis Fontán, es un charlatán. Porque después que hace sufrir a su familia... Esto es lo mismo que le dijo ahí a la prensa. Sí. Y a todos los medios. Así mismo le habló a la esposa, a los hijos y todo. Y, señores, miren qué clase de charlatán que ahora va a llegar, ya llegó a un arreglo, la sala del juez José Fusté, y se va a declarar totalmente culpable. Yo creo que equivocó la carrera, alcalde. Usted debió haber sido actor. Usted es mejor actor que Jovaldo Ríos. No, esa es la verdad. Sí, sí. Señores, hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza, señoras y señores.